20. Vale, vale. ¿Puedes encontrar el patrón y averiguar la respuesta a esta ecuación? 4 más 2 igual 26. 8 más 1 igual 79. 6 más 5 igual 111. 7 más 3 igual... ¿qué? Me la compra. Hendrick me compra la respuesta. Es que la respuesta es buenísima, Hendrick. O sea, imagínate cómo piensa mi cabeza para poner... Bueno, nada. Lo guay de esto es que cada uno razonamos de una manera. Vamos a este. 4 más 2 26. Vale, 4 más 2, 26. 8 más 1 vale 6, 9 vale. Obviamente la suma de ambos números es el que se coloca en unidades. 4 más 2, 6. Se coloca en unidades. 8 más 1, 9. Se coloca en unidades. 6 más 5, 11. Y se coloca en unidades y decenas. Vale. 2. Entonces, aquí está claro que aquí iría un 10. Vale. Me falta realmente ver cuál es el número de delante. 104. 47. Yo creo que el último número debería ser un 10. 10, 2, 7, 11. Se suman 5, ¿no? Sería 12. Es 47. Pero me gustaría que me explicaseis por qué llegáis a... a ese razonamiento. 410. Yo voy más porque acaben 10, ¿eh? O sea, yo creo que podría ser sí, 410. O sea, un número que acabe en 10. 104. Yo creo que 104 no, porque al final los dos números se suman y van al final. Compro el 410, ¿eh? Léame, profe, perdón. Es que 104... Perdón, es que va al chat rápido y esto de no streamear de normal con tanta gente en el chat. 51, 410. Jesús dice las décimas. Roberto, resta si usas el mismo número. ¿Vale? 410. Yo voto por 410. José dice 310. Diego, 26. 4 más 2 igual 26. Ya que 4 menos 2 igual 2. Y 4 más 2 igual 6. 6, vale, perfecto. 8 menos 1 igual 7. Y 8 más 1 igual 9. Y así sucesivamente. 7 menos 3 igual 4. Y 7 más 3 igual 10. Vale, yo tenía claro el de detrás. O sea, yo tenía claro este proceso. Pero es verdad, me ha costado ver el primero, ¿vale? Me ha costado ver de dónde salía este. Sabía que era algún tipo de operación, pero es verdad que leo y me cuesta asociarlo todo, pero estaba claro que acaban 10. Entonces, al ver 410 me he sumado al carro. Muy bien, todos los de 410. A ver quién está. Gossi, Brian, José, José, Ferice, perdón si digo algún nombre mal, Daniel Romero, que además Daniel Romero ha dejado la respuesta explicada. O sea, ya esto es top level. Ciber, bueno, un montón de gente. Genial. Vamos a la siguiente. Significa que la respuesta será 410. Un loro recibió 9 dólares, una araña 36 dólares y una abeja 27 dólares. ¿Cuánto dinero recibirá un gato? Vale. El loro 9 dólares. La araña 36 dólares. La abeja 27 dólares. ¿Cuánto dinero recibirá el gato? El gato parece ya a simple vista, así a simple vista, y aparece que maneja guita. Entonces, esto se lo podemos comprar al gato. Es decir, vamos a pensar que es... Bueno, dejamos de tonterías, vamos a pensar. 9, 36, 27. Vale, 9 por 4 es 36 y 9 por 3 es 27. No sé si algo tendrá que ver. Por la cantidad de patas multiplicado por... ¿Por cuánto? Porque el loro tiene dos patas y tiene nueve. Sería 4,5. La araña supongo que tendrá 8. La abeja tiene 4. A ver, ¿qué decís? 45, 10... 45, 45, 18. 4,5, ¿vale? Que es lo que había pensado por 4, 18. Podría ser... Si vamos a pensar si vamos a pensar en las patas para que el loro de 9 es 4,5 por 2. Claro, 9 por pata no puede ser porque el loro tiene dos patas. Así que sería 4,5 por 4. Tendría lógica. También dicen 45, pero me gustaría... Me gustaría saber los de 45 por qué dicen 45. Porque habéis... Del 4,5 le habéis quitado el decimal y ya está. No sé. Yo compraría el 18, tal vez. Compro el 18. Yo me apunto a los de 18. 4,5 por 4. Check. Miau. 18 dólares. Son 4,5 dólares por cada pata. Una gallina y media pone un huevo y medio... Definitivamente el chat más activo mentalmente. O sea, podemos poner todos en el chat hashtag mente activa. O sea, no, mente activa. Sí, sí, sí. Mente activa. Hashtag mente activa. O sea, realmente es... Dudo que en cualquier otro... Cualquier otro chat esté pensando tanto en este momento. De hecho, estarán cocinando y escuchando a... Bueno, a cualquier de fondo, pero pensando tanto no. Hashtag mente activa. Venga, le damos a... Le damos a este. En un día y medio. ¿Cuántos huevos pondrán media docena de gallinas en media docena de... ¿Miau? 18 dólares. Son 4,5 dólares por cada pata. Una gallina y media pone un huevo y medio en un día y medio. ¿Cuántos huevos pondrán media docena de gallinas en media docena de días? Vale, es que estaba viendo el chat de mente activa es... Por las mates bebé. Y por las mates bebé me gusta también. Hashtag mente activa. Vale, vamos a hacer el chat del hashtag mente activa. El de Alan también está bien. Quiero mi skin. O sea, lo tiene claro. Está aquí por la skin. De hecho, ayer en la encuesta así lo dije. Una gallina... No, no lo he escuchado otra vez. Una gallina y media pone un huevo y medio. ¿Ha dicho esto? No puedo estar a todo. Lo siento. Una gallina y media pone un huevo y medio en un día y medio. ¿Cuántos huevos pondrán media docena de gallinas en media docena de días? Vale, vale, vale. Una gallina y media, un huevo y medio, 1,5 días. Media docena en media docena de días sería hacer como una ¿no? Una ecuación fácil multiplicar por 4, ¿no? Simplemente sería multiplicar por 4 el huevo y medio y serían 6, ¿no? Realmente es hallarla incógnita. Si una gallina y media pone tanto en tantos días, media docena que son 4 veces esto pondrá X en 4 veces más de tiempo. O sea, que al final es 4 por 1,5 o 6. 6 gallinas ponen 6 huevos en 6 días. Yo también lo creo así. 6, 6, 6. ¡Qué miedo! 36, 24, 6, 24, 6, 6. Yo digo 6. Suscríbete. Luego me suscribo. 24, si hay 4 veces más gallinas y tienen 4 veces más días, pondrán 16 veces más huevos. Claro. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, que yo me he venido muy arriba, he multiplicado y ya está claro. Hay 4 veces más gallinas, es verdad, pero es que hay 4 veces más días. Nosotros hemos hallado la primera parte de la incógnita, pero no la segunda, ¿eh? Había algún 24. Daniel Romero, Federico Costa. Estaría guay que cuando pongáis los resultados digáis por qué. Eso sería la repera. Hendrik. Vale, vale, hay gente nos trolearon. Sí, sí, hemos ido a lo fácil. Claro, hay más gallinas, hay 4 veces más gallinas, pero también 4 veces más días.